Música Los jóvenes que practican deporte en el centro juvenil Quebracho fueron visitados por el intendente de Canelones. Hasta allí fuimos para conocerlos. Música Acá estamos en Aeroparque en realidad, pero la experiencia en Nicolich, la verdad que muy buena. Nosotros teníamos el proyecto, la idea, pero la realidad y los resultados, la verdad que superaron nuestras expectativas sobre el efecto que generaba el proyecto en los jóvenes que son los beneficiarios de esto. Bueno, este es un proyecto de varias instituciones, donde está el municipio, la comuna canaria, la ONG Quebracho, que en este momento está practicando boxeo como todos los días, participa también en el Ministerio de Educación y Cultura, con una sala informática, el Fondo Solidario de la Construcción, que es un convenio entre el Zunga y los empresarios de la construcción, y bueno, el Míes, el grupo de voluntariado del Míes, son unas cuantas instituciones que nos juntamos para gestionar, junto a los vecinos, este espacio que la verdad que da un muy buen resultado. He recibido información de mi equipo de trabajo, hay varios responsables del área de desarrollo social, que trabajan en el municipio, con el alcalde a la cabeza, me han contado esto, pero quería venir a verlo en vivo y en directo, sé que esto ha generado mucha adhesión a nivel, incluso empresarial, de gente que nos pregunta, cómo pueden hacer hasta para colaborar, es una cosa increíble, y queríamos estar presentes hoy acá, para ver un poco lo que me han contado tantas veces. Me enteré por mi tío, que estaba haciendo en el otro quebracho ya del empalme, y está, y como me gusta, bien. Y yo me enteré por mis compañeros también, y hasta ahora me gusta también, a parte que quería entrar, pero a lo que era mayor, pero está, se me dio la oportunidad, y acá estamos. Nosotros entendemos que a través del deporte, se generan hábitos y disciplina, en los adolescentes, que son muy buenos para la vida de ellos, entonces en realidad el objetivo es tratar de, de repente, de tentarlos con el deporte, generalmente se prenden la gran mayoría, y a raíz de eso la idea es que puedan caminarse en estudios, y sobre todo alejarse de situaciones que no van a ser buenas para el presidente ni para el futuro de ellos, ese es un poco el objetivo. En el barrio empezaron a comentar, y esto del ejercicio está bueno, y también quise venir a probar, y está muy bueno porque además de los estudios, también compartimos meriendas, los viernes compartimos cenas y esas cosas, que estar en familia, que lo, hay también niños que salieron tipo de estar en la calle, o sea, en vez de estar en la calle, venís a hacer ejercicio, compartís, estudiás. Porque, está, en vez de estar en la calle, estás acá, como que ahora dijo, y está. Los días son, llegamos, hacemos entrenamiento, calentamiento, que es salir a correr por aeroparque, después venimos, hacemos ejercicios, todo afuera, al aire libre, después entramos, y hacemos también abdominal, es toda la parte que hay que ejercitar, y después, a lo último, se le da la bolsa. Está bueno, me gusta. Les ofrecemos un espacio para entrenar, que es el gimnasio y las afueras, van a correr y demás, y así se genera el primer aproximamiento, después pasan a hablar con la asistenta social, ya para inscribirse, la asistenta los compromete a determinadas cosas, a no faltar, a trabajar, a venir a estudiar, a comprometerse, a traer el carnet, y que la parte educativa de ellos sea, se siga trabajando desde acá. Sí, es verdad, nos pregunta cómo nos va, y si tenemos alguna materia baja o algo, ellos nos ayudan, nos dicen que nos iban a ayudar, nos están ayudando, sí. Y está bueno, sí, porque te ayudan a subir las notas que tenés bajas, y te ayuda para estudiar y todo. Y ahí también se involucra la familia, o sea, hay un aproximamiento completo, digamos, del chico. Se les pide que venga, bueno, un padre a firmar por ellos, que quede como responsable, y aparte, el padre también sabe lo que se hace acá, y tiene que estar de acuerdo con lo que hacemos, para que lograra el apoyo completo, digamos, que el chico venga él y su familia lo esté apoyando. Después arrancamos este año en Aeroparque, y pasó algo parecido. Tenemos, prácticamente tenemos cupos agotados, porque los recursos humanos y físicos que tenemos no dan abasto, así que la verdad que estamos contentos, porque si bien es mucho esfuerzo, mucho trabajo, estamos conformes, porque vemos lo que se genera, y estamos a gusto. Pretendía la comunidad acá, tener un espacio para que los gurises puedan hacer deporte, tengan actividades culturales y sociales, y a la vez tengan un apoyo para los que necesitan, sobre todo por el tema de los que están iniciando el liceo. Hay un profesor que le está dando una mano, junto a la coordinadora acá del centro Quebracho, que haya un lugar que nuclea a los gurises, sobre todo entre 12 y 20 años. El centro de barrio hace ya unos 5 años, pero bueno, desde este año 2017, lo que hemos intentado, bueno, darle una mayor jerarquía a este lugar, y coordinar entre todos, para que, bueno, este tenga el fin que está teniendo ahora, que la verdad que lo están aprovechando muchísimo los gurises, y también los padres de los gurises. Y bueno, el día de hoy lo que se hace es una cena, aparte después de que termina la práctica del deporte, con los padres, y todo el voluntariado que tiene acá Quebracho. No hay padres cocinando, pero hay veces que vienen los padres a cocinar, hay veces que vienen otros adultos de otras instituciones a trabajar con los chicos, en la parte de boxeo, en la parte educativa, en la parte social, incluso después la comida que hacemos, los viernes justo se da que aparte después hacemos comida, y en eso vienen gente mayor a participar y a estar con ellos. Desde el primer momento, nos han apoyado con la idea, allá, y después, bueno, acá básicamente Aeroparque fue, a iniciativa de ellos, que nos convocaron, y bueno, siempre hemos trabajado en conjunto, y ahora estamos un poco requiriendo un poco más de apoyo, y ellos entendemos que están haciendo los esfuerzos, para que podamos continuar, porque estamos en esa situación, donde los dos centros se hacen un poco cuesta arriba, y nos manifiestan que, bueno, están agotando las vías, para que nosotros podamos seguir, y ellos entiendo que conformes, estamos en esa etapa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!